La caída del mochomo dejó muchas consecuencias Fue cuando Arturo Beltrán y el Chapo hicieron la guerra También el Mayo Zambada Con toda la mochomera Me trajeron un recado de un hombre muy importante Que defendiera el terreno y no fuera a descuidarme Así le ordenó el mochomo Del mérito fuerte grande Mucho han querido quitarme La plaza y no han podido Porque tengo varias fuentes que me avisan si hay peligro También tengo algunos puntos Que vigilan mis caminos Yo comando un gran equipo Son pura gente de guerra Uno es mi compa Macaco En uno está si hay problemas Porque es un hombre de acción Lo demuestra donde quiera Lo demuestra donde quiera Con su poder Con su poder lo levanta Cuento con grandes amigos Con hechos le han demostrado Mi respeto para el 10 Y el 04 su hermano Me apoya por el chapito Y si no es como me llamo Y si no es como me llamo Y si no es como me llamo Und ni baby Absolut Que con su poder lo llamo Su poder lo llamo